Y a ella la nombre, mi valor de hombre no permitirá Que manches blanca, virtud por amante La vida es el arte de amar y de dar Esa piba buena, ingenua y pequeña Que en tu brazo sueña no debes hacer El cuento de un chanta que miente y despeña La novia más pura que da una mujer Fanfarrón En la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro Con tu historia apasional, batallar Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagar con heridas? ¿A quién no te da? Ya lo sé No soy quien para un consejo, pero esta vez basta viejo Para la mano, para ir a algo más Cuando andás con tanta historia pensá Tu madre fue novia Después sí querés hablar Cuando con tres copas te sentí tan hombre Que papel tan pobre, muchacho, brindar Hoy no te das cuenta, pero a la larga La vida se encarga de hacerla cobrar Entonces que sola que estará tu besa Una honda tristeza te hará recordar A la viva fecha que se junta noche Y como un fantoche tal vez llorarás Fanfarrón En la mesa que te encuentro, siempre querés ser el centro Con tu historia apasional Fanfarrón 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 Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagar con heridas? ¿A quién no te da? Fanfarrón Ya lo sé No soy quien para un consejo, pero esta vez basta viejo Para la mano, para... Y algo más, pa' no andar con tanta historia a pensar Tu madre fue novia, después sí querés hablar